hola feliz día a todos el día de hoy queríamos hacer un vídeo para hablarles de un salmo recuerden que hay sanación en las palabras de dios el hombre te hiere dios te sana los salmos son muy poderosos te ayuda a mirar tu alma y vamos a compartir un salmo el día de hoy los salmos te dejan entrar y poner en palabra lo que muchos de ustedes ya están sintiendo la mayoría de los salmos fueron escritos por david algunos creen que este fue el último salmo que david escribió pero hoy queremos mirar la palabra de dios y un salmo que te puede levantar en los días más difíciles esa palabra levantar significa que algo viene y te levanta cuando tú dices yo ya no tengo energía yo les puedo confesar el día de hoy que en mi vida he tenido temporadas donde yo no tengo fuerza ánimo para levantarme y yo necesitaba que dios viniera y me levanta me levantara si ya tienen una biblia pero yo les voy a leer el día de hoy salmo 145 si me hacen ese favor y si no anoten en qué salmo estamos el día de hoy vayan compartiendo el día de hoy gracias el día de hoy a todos bendiciones les queremos mucho salmo 145 gracias a todos los que han mandado estrellas gracias por su aporte a nuestro ministerio milena maría gracias el día de hoy la palabra de dios va a ser como oxígeno van a ser palabras para levantarte va a ser como un aire que va a venir y te va a llevar a nuevas alturas el día de hoy te va a dar esperanza en medio de tu desesperanza dios va a traer luz con este salmo donde tú solo ves oscuridad dios te va a llevar a una nueva puerta so vayan compartiendo salmo 145 vayan entrando vayan compartiendo gracias por los saludos hola méxico gracias a todos irma gracias gracias a todos los que han mandado no olviden que en este mundo no hay ayuda pero en este libro está el aliento este libro está vivo este libro es el aliento de dios este libro es vida para un mundo de mortandad cuando tú estés bajo la ansiedad la depresión quiera venir sobre tu vida la palabra de dios es un escudo la palabra de dios te va a levantar la palabra de dios te va a dar la fortaleza y la respuesta que no encontramos en este mundo salmo 145 el día de hoy qué puedo hacer cuando siento que mi vida se está desmoronando qué debo hacer cuando el hombre me ha abandonado qué debo hacer cuando he pasado por un divorcio una pérdida de trabajo un desamor acabo de enterrar a un ser querido todos en la vida vamos a enfrentar circunstancias no esperadas y qué vas a hacer en ese día de qué te vas a anclar cuando no te puedas levantar cuando no tengas ánimo vas a necesitar que dios sea tu sostén sobrenatural vas a necesitar saber que el refugio de dios está abierto para ti aquí está aquí está tu enfoque es muy importante porque tu enfoque es en lo que tú decides poner tu vista y tu mente cuántos de ustedes conocen la historia cuando jesús estaba y venía una tormenta jesús estaba en el barca y cuando lo vieron dijeron un fantasma miraron la tormenta y pedro llamó a jesús un fantasma y después escuchen esto jesús habló y pedro reconoció la voz de jesús escucha cuando pedro se enfocó en la tormenta se asustó cuando pedro se enfocó en jesús y su palabra tuvo fe no puedes enfocarte en la persona que te abandonó no puedes enfocarte en la rebeldía de tus hijos en la rebeldía de tu situación en tu cónyuge en tu abandono no puedes enfocarte en la tormenta tu enfoque tiene que ser jesús sus promesas a tu vida y no tus circunstancias cuando miramos circunstancias nos hundimos cuando miramos a jesús nos va a animar tu enfoque tiene que estar en cristo en la biblia este salmo fue escrito por david sigan compartiendo estamos en medio de algo súper el día de hoy david fue rechazado por sus propios hermanos como muchos de ustedes saúl lo quería asesinar david perdió hijos sufrió pérdidas tuvo muchos enemigos pero david tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento porque david encontró su esperanza en dios pero había una palabra que yo llamo la palabra clave el secreto de cómo david encontró sostén quien lo levantara en esos días difíciles y esta palabra tiene que ser una de las palabras más íntimas más importantes en tu vida porque es que david pudo confiar en dios y porque es que a veces yo no puedo aquí está porque david aprendió la disciplina de meditar en dios de apuntar de enfocar su mente en dios que es meditar en dios eso es poder educar tu mente y tu espíritu en ponerte en el carácter de quien dios es para poder entonces someter mi voluntad para que dios me levante todos ustedes la batalla de tu día de tu vida se encuentra en tu mente y en lo que tú decidas permitir entrar para meditar todos los días eso me incluye a mí todos somos vulnerables a la negatividad por la basura por chismes por crítica todos por simplemente la vida te ataca y la verdad es que la vida que yo he decaído que no me he podido levantar son los días que yo he dejado entrar la basura la negatividad y yo no me he enfocado en dios esta es mi pregunta para nosotros cuando estás pasando por tormentas y días difíciles cuánto de ese día tú le entregas a dios cuánto de ese día tú meditas en dios o te la pasas todo el día dándole vuelta a la negatividad a tu pérdida todo eso lo necesitas poner a un lado y doblar rodilla y decir dios tu carácter tú me amas tú eres grande tú eres amoroso pero cuando vengan las tormentas tienes que ir a salmo 145 es un salmo de sostén lo tienes que hacer tuyo lo tienes que abrazar como tuyo sigan compartiendo dice así salmo 145 te exaltaré es una declaración de hacer a dios grande bendeciré tu nombre eternamente y para siempre david dice a pesar de mis circunstancias dios es bueno dilo a pesar de mis circunstancias dios me va a cuidar a pesar de mis circunstancias dios nos va a cuidar a pesar de mis circunstancias el hombre me ha abandonado pero dios no me ha abandonado me tengo que enfocar en dios dice así cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre david tenía problemas como ustedes pero cuál era su secreto en lo que él se estaba enfocando en su meditación qué tal si tú y yo hemos hecho los problemas grandes y más pesados sobre nuestros hombros porque llenamos nuestra mente de esas cosas en vez de poner la negatividad a un lado y enfocarme en que dios es bueno gracias sigan entrando gracias por mandar estrellas alguien mandó como tres mil cincuenta cien gracias miren este otro versículo grande es jehová grande es jehová david dijo dios es grande y el dios grande hará mis problemas pequeños muchos de nosotros hemos hecho de nuestros problemas grandes y dios se ha hecho pequeño dios es grande cuando tú haces a dios grande dios es pequeño cuando todo el día meditas en tus problemas amigo amiga de que meditaste ayer de cosas negativas de tus problemas del rechazo del hombre o alabaste a dios o dijiste dios es bueno dios me va a cuidar dios va a sacar algo bueno de mi tragedia en qué te estás en qué te estás concentrando dice david versículo 5 en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré david dijo yo voy a meditar en las cosas buenas que dios ha hecho escuchen esto sigan compartiendo puedes hacer una lista hoy en tu teléfono en una servilleta de lo bueno que dios ha sido en tu vida muchas veces tu lista negativa es más grande que la lista de los milagros de las maravillas de las bendiciones que dios ha hecho en tu vida y el diablo sabe y el diablo te ataca en esas áreas escuchen esto el diablo no puede trabajar en una atmósfera donde tú alabas a dios cuando los demonios vienen a tu vida y te ven adorando y alabando a dios los diablos huyen dicen yo no puedo trabajar en esa atmósfera dilo así dios será grande y dios hará mis problemas pequeños dios es mayor que me abandono dios es mayor que el rechazo de el hombre dios es mayor que mi ex que me abandonó dios es mayor que mi problema de enfermedad tenemos que poner nuestra mirada versículo 8 dice clemente y misericordioso es yo va lento para la ira miren el versículo 11 dice así la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos dice tu reino permanece tu reino es para siempre amigo amiga hoy yo quiero que a pesar de tu tormenta no pongas tu mirada en tu tormenta hoy yo quiero que pongas tu voz tu atención como pedro cuando pedro vio la tormenta se hundió cuando tú mires la tormenta de tu vida te vas a hundir cuando te pongas a escuchar y dile así dios quien soy yo para ti dime que me amas dime quien soy háblame como le hablaste a pedro y amigo amiga cristo es fiel el versículo 17 dice así justo es yo va en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras miren el 18 es una chulada versículo 18 cercano está jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras dios la razón que dios ha estado lejano es porque estamos escuchando las voces equivocadas cuando tú invocas y dices dios ayúdame tú eres grande tú me amas la biblia dice que dios para muchos de ustedes han pasado meses a dios no le impresiona como horas a dios le importa el deseo de tu corazón amigo amiga el día de hoy tu problema no es tu tormenta tu problema no es quien te rechazó tu problema no es tu enfermedad no es tu salud no es tu pérdida de trabajo tu problema es que has hecho tu tormenta grande tu problema es que estás mirando la tormenta tu problema es que te estás asustando en medio de tu barca tu problema es que estás diciendo es un fantasma tu problema es que crees que vas a morir y jesús dice y llama por tu nombre jesús llama tu nombre y te dice maría jose leti como te llames y tú dices es la voz de mi dios es la voz de mi dios que pasa cuando tú y yo paramos de enfocarnos en la tormenta hacemos a dios grande escuchen esto cuando pedro escuchó a jesús y su palabra transformó su vida pedro es el único hombre en la historia del mundo que caminó sobre la tormenta escucha nunca vas a caminar sobre tu tormenta enfocándote en la negatividad cuántos de ustedes quieren caminar sobre las circunstancias de la vida cuántos de ustedes quieren ser más que vencedores cuántos de ustedes ya están cansados de estar caídos cuántos de ustedes el día de hoy están cansados de la negatividad cuántos de ustedes el día de hoy quieren una transformación un cambio escucha lo siguiente dile a jesús háblame a mí como le hablaste a pedro tengo temor pero voy a parar de enfocarme en la tormenta y voy a empezar a enfocarme en tu voz por esto hoy tenemos que leer salmo 145 haz lo tuyo recuerden como dijo en el versículo 18 cercano cercano esa es una promesa cercano está jehová sigan compartiendo a ver unos 100 valientes que compartan este mensaje cercano está jehová a todos los que le invocan escuche lo siguiente pedro le dijo a jesús una palabra le dio un mandamiento quiero que escuchen esto le dijo ven ven una palabra y pedro tuvo que salir de la barca hay momentos que dios ya no quiere que tú sigas en esa posición hay momentos que lo único que te va a sanar es primero no le pongas atención a la tormenta dos aclara tu mente y deja que jesús te hable escucha la voz de dios tres lo que te pida obedece en fe pedro fue el único hombre que caminó sobre la tormenta yo ya no quiero que vivas bajo las circunstancias yo quiero que tú como pedro camines donde el hombre no ha caminado yo no quiero que tus circunstancias te controlen a ti yo quiero que jesús te tome de la mano y camines sobre las circunstancias negativas de la vida el día de hoy quiero que lo pongan en los comentarios dios díganlo por favor en los comentarios dios será grande y mis problemas serán pequeños dios será grande y mis problemas serán pequeños díganlo así hoy ya no miraré la tormenta hoy escucharé a jesús cuántos de ustedes pueden admitir que te has enfocado más en la tormenta en el rechazo que en jesús el único que te puede sanar es jesús escuchen lo siguiente gente había abandonado miró a jesús y él miró a sus discípulos y les dijo ustedes también me van a abandonar y le dijeron así pero señor a quién iremos si tú tienes palabras de vida amigo amiga a quién vas a ir si jesús tiene palabras de vida el único que te puede dar vida ustedes saben que cuando lázaro estaba en su tumba cristo le dijo lázaro sal y lázaro salió hay muchos de ustedes el día de hoy que tienes una alma cansada una alma herida y te sientes muerto te sientes muerta estás en depresión estás en ansiedad pero no puedes seguir en esa tumba y el único que te va a sanar el único que te va a sacar de tu tumba es cristo como pedro venció la tormenta camino por fe sobre las aguas ya es tiempo de que tengamos gente que ya no vivas bajo el hombre no te controla a ti tu pasado no te controla a ti obedece la voz de jesús y vas a ser más que un vencedor que es el salmo el día de hoy de tarea es el salmo 145 freddy yo quiero que todos se concentren si entraron tarde amigos yo creo que lo que hablamos el día de hoy tiene el potencial para transformar tu vida cuando yo termine el en vivo ahí se queda colgado el vídeo tú regresan unos minutos y lo escuchas guárdenlo este salmo lo que hemos hablado el día de hoy es la respuesta que tantos de ustedes están buscando cuántos de ustedes tienen un amigo una amiga que necesita este mensaje el día de hoy ponlo en tu perfil pon su nombre de ellos en un comentario cuando lo comparte la única manera que puedo llegar a tus amigos es cuando tú compartes así llegué a tu vida un amigo tuyo compartió mi mensaje y tú fuiste bendecido a través de dios y su palabra ahora quiero hacerles una pregunta el día de hoy hey gracias a todos los que han mandado estrellas maribel juan gloria bendiciones a todos les quiero hacer una pregunta cuántos de ustedes sabían que el sábado el sábado tengo un evento matrimonial el evento matrimonial va a ser juntamente con mi esposa cuántos de ustedes están batallando en su matrimonio cuántos de ustedes dicen freddy ya ya no aguanto este matrimonio siempre nos peleamos no platicamos me ignora somos como dos extraños en una casa bueno hay muchos de ustedes por el kovid estadísticas dicen que el rédito de divorcio ha subido el kovid ha revelado los problemas matrimoniales que tenemos mi esposa y yo cumplimos 20 años de estar casados en menos de tres semanas y también hemos cometido errores también nos hemos peleado pero dios a través de estos 20 años nos ha revelado unos principios que son transformativos si tú tienes este sábado de tres a cuatro horas muchos de ustedes nunca han asistido una ayuda una terapia matrimonial ya saben que mi estilo es bien simple freddy dónde va a ser el evento va a ser virtual tú lo vas a poder mirar desde la comodidad de tu sala vamos a hablar de comunicación cómo comunicar bien porque hay muchos de nosotros que comunicamos mal voy a hablar con las mujeres y voy a hablar con los hombres voy a hablar también de cómo pelear bien pelear es saludable cuando uno pelea lo que estamos diciendo es que necesitamos reenforzar algo el problema es que nuestros padres muchas veces nos enseñaron a pelear mal y no resolvemos conflicto y estamos fastidiados y estamos cansados y ya quieres irte de tu matrimonio no yo les voy a educar de cómo crecer y hacer su matrimonio más fuerte a través de las peleas peleas son saludables cuando crecemos les voy a hablar también de la responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer los roles él iba a estar conmigo este es nuestro primer evento virtual global todos quedan invitados ahora muchos me han preguntado el precio en eeuu yo cobro 200 dólares por pareja este evento va a costar 29 dólares no por persona por pareja escuchen lo siguiente si tú compras la entrada y no te ayuda el evento me mandas un correo electrónico y te reembolsamos todo tu dinero no tienes nada que perder si no te ayudamos nos mandas un correo electrónico y te reembolsamos el dinero ahora yo sí creo que debes invertir para tu matrimonio creo que te debe costar algo para que lo valores freddy hay esperanza para mí todo gran cambio empieza con un paso freddy mi pareja no quiere asistir asiste sola asiste solo dile el sábado quiero educarme quiero crecer si tú no forces a tu cónyuge a asistir dile yo quiero asistir un evento matrimonial ahora por el corazón de tu cónyuge freddy no puedo estar presente el sábado si compras entrada los vídeos se van a quedar colgados por siete días empezamos en vivo a las ocho y media de la mañana tiempo de california tiempo de baja california nueve y media de la mañana tiempo de texas diez y media de la mañana tiempo de chicago tiempo de ciudad de méxico once y media de la mañana la mañana tiempo de florida colombia perú doce y media de la tarde puerto rico domini a república dominicana una y todo va a ser en vivo pero freddy no puedo estar ahí está bien los vídeos se van a quedar grabados por siete días el y yo vamos a tener mucha ayuda visual les vamos a dar tarea porque yo creo que los matrimonios que cambian son los que hacen tarea y toman pasos transformativos así que si no pueden estar en el en vivo la entrada se va a quedar ahí por siete días tú lo puedes mirar cuando ustedes tengan tiempo tal vez tú lo mires sola o solo primero y después lo miren juntos como matrimonio ahora hoy es el último día mañana no voy a hacer esto hoy es el último día también una persona que se registre el día de hoy vamos a escoger un ganador escuchen esto y ese ganador me va a poder mandar sus preguntas en privado y ese ganador yo te voy a llamar por videollamada y te voy a regalar una consulta por videollamada privada de 30 minutos amigos no esperes más no te quedes pensando podría haber ido yo a ese evento podría ese evento haber transformado nuestro matrimonio si tú dices freddy hay esperanza para mí si lo hay entonces el evento ya viene es este sábado 10 y media de la mañana tiempo centro si quieren acompañar vayan al primer comentario en facebook ahí en el primer comentario en facebook le haces clic y te va a llevar a la página web o pueden ir a freddy de anda punto com en freddy de anda punto com para todos los amigos en youtube ahí puedes ir y te va a dar todos los detalles amigos no esperen dios nunca creó el matrimonio para aguantarse dios nunca creó el matrimonio para que te para que te hiciera daño dios creó el matrimonio para que lo disfrutarás si no estás disfrutando tu matrimonio es que no tienes el modelo de dios todo lo que les voy a hablar es centrado alrededor de cómo dios creó para que tengan un matrimonio de amor y de salud y no de sufrimiento grito y pleito no si ustedes vienen a este evento les va a transformar su matrimonio y escuchen no tienes nada que perder si vienen al evento y no les ayuda nos escriben un correo electrónico y les reembolsamos el 100% de su dinero vayan por favor si necesitan ayuda matrimonial asistan al evento es este sábado no esperen más vayan al primer comentario o vayan por favor a freddy de anda puntocom los despido para que vayan allá a todos los que mandaron estrellas increíble agradecemos su aporte a nuestro ministerio su amor su cariño es obvio que la palabra de dios ha hecho un impacto y ustedes tienen corazones dadivosos padre gracias por las personas que siembran semilla en este ministerio te pido padre que tú lo multipliques que tú abras las ventanas del cielo gracias por el valor que ellos ponen en tu palabra bendícelos padre bendice cada persona te pido padre que salmo 145 sane almas te pido que personas paren de vivir bajo sus tormentas y empiecen a caminar sobre sus tormentas con la ayuda de cristo jesús padre nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero padre usa el evento del sábado para sanar matrimonios por todo el mundo en el nombre de cristo jesús amén y amén para la gloria de dios amigos vayan al primer comentario en facebook te va a llevar directamente a nuestra página o vayan a freddydianda.com este sábado va a ser como ningún otro va a transformar tu matrimonio les quiero mucho solteros divorciados aprendan vengan también si pueden venir les quiero mucho si tienes un amigo una amiga que necesita ayuda matrimonial diles del evento gracias todos les queremos mucho feliz día a todos hasta luego vamos a ver